Cierto que cada día llevo extrañándote, me acordándote y lo pensé pero sigo extrañándote Puedo sentir tu olor, que va a ir con todo, aunque sea vamos, porque no puedo Desde mi infancia algunos se iban a ir, pero yo cuando tenía cinco, mi mejor amigo se mudó Pero tú quedaste, pero tú quedaste Y yo lo que te quería decir es que sigo extrañándote, sigo extrañándote, sigo extrañándote Sigo extrañándote, sigo extrañándote, sigo extrañándote Extraño en todos los lugares, hasta el café Y aquí siempre va, todo cuando estamos juntos Sigo extrañándote, sigo extrañándote, sigo extrañándote Sigo extrañándote, sigo extrañándote Francisco Vengo a romper toda la disco, lo digo en todos los videos pero igual ya me conocen Francisco, sigo extrañándote Sigo extrañándote, sigo extrañándote Canción So Leso Después einem color dimensions Dest vine Un